Buenas tardes Pasión, como están todo bien, con las manos arriba, 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 arriba. Buenas noches, buenas tardes a todos, es un placer volver a estar acá en Pasión de Sábado, para todos los amigos, para todo el país que está del otro lado mirándonos, todas las familias, toda la gente que se acercó esta tarde, acá los amigos, todas las manitos arriba, 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 dice... Hermano mío, no saben lo que yo daría, porque vuelvas conmigo, todavía no puedo explicar, por qué me estás acá, y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no voy. De todo corazón, y con todo respeto, para toda la familia, será Antoni, todas las manitos arriba, esto suena y dice... Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo mi hogar, parte de mi vida que ya te está, y mi alma no me congelará, mejor nada, se podrá llenar. Las manos arriba, como salen de mi corazón, y bien para vos, hermano mío, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, Esa es tu canción, solo un abrazo que necesito, de alguien más que un amigo, La mano está hecho para todos los cumbieros que esta noche quiera bailar Y bajan, bajan, rebolean Van batiendo, van batiendo de esa manera Bajan, vacan, rebolean Van batiendo, van batiendo de esa manera Codo de las manos arriba, la mano arriba, la mano arriba Me la sienten si la pierna, la mano arriba, la mano arriba Me la sienten si la pierna, la mano arriba ¿Dónde están los hinchas de River? A ver ¿Dónde están los de Boca esta noche? Un saludo grande para Ovejero, querido Las manos arriba, la mano arriba Seguimos con las palmas arriba esta noche, Johnny Dale Buenas tardes para todo el país Para todas las provincias presentes, todos los barrios Para la gente de Solano, sangre polaca Para todos los caminos del costado y la gente allá arriba La gente acá adelante ¿Dónde está la gente que le gusta la joda esta noche? Está tarde en las manitos, viene arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Porque seguimos en vivo, ¿eh? Seguimos Vamos a viajar en el tiempo Allá por el año 2007 Sacamos esa canción que decía Se sufre Se sufre Pero se aprende, va Todas las manos, viene arriba, viene arriba Las palmas arriba esta tarde ¿Dónde están los solteros? A ver con las palmas ¡Gente de Santiago del Estero! ¡Vamos, Shango! Y desde Santiago del Estero, ¿eh? Vamos, Shango Voy a pedirte de rodillas que regreses contra mí Porque soy de ti Te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses contra mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Y te quiero como antes mucho más Y te quiero como antes mucho más ¿Dónde están los aplausos para ustedes? Bien fuerte, vamos Hay aplausos, pasión para todos ustedes Para toda la gente de tu lado de las casas Todas las manos arriba, 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 arriba Seguimos en vivo Hay solteros esta tarde acá, pasión Ale, vos estás casado Re casado Re contracastrado Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado, mi amor Las manos arriba, 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 arriba Y vamos con las palmas, arriba, pasión Cuando menos tú esperabas Me encontré mi gran amor Te encontré a vos, corazón Y yo no me separaré Te conocí Te conocí Y gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Y de ti no me separaré Y de ti no me separaré Te conocí Me enamoré Te conocí Y de ti no me separaré Me enamoré Y de ti no me separaré Y de ti no me separaré Te conocí, me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí, me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Pon las manos arriba como dicen Si no estamos de vivir Si no estamos de venir a morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro Eres todo para mí Un abrazo y el fuerte Yres el aire que respiro Mua